Y se la quería devolver porque no es mía y porque yo no, no, yo estoy en contra de eso. ¿Y por qué tenías una pistola tú? Porque ya anteriormente él me había amenazado, entonces yo para evitar eso, la escondí. Ah, tú le escondiste la pistola. La escondí, ¿por qué? Por varias razones que se las explicaré a las personas indicadas. Las personas indicadas, por supuesto, son las autoridades que son las que tienen que investigar seriamente este caso, porque, como repito, esto no es un maltrato, esto no es una pelea de una pareja por celos ni un escandalete de parándula. Esta es una amenaza de muerte, no solo para mí, como te digo, para mi hermanito. ¿Qué fue lo que te dijo exactamente sobre tu hermano y sobre ti? ¿Qué les iba a pasar? ¿Qué les iba a pasar? Que íbamos a aparecer en bolsas tiradas por ahí, por donde sea, que ese chivolo lo tiene aburrido, lo molesta, que simplemente le fastidia. Es que ese video es muy importante para mí. ¿Qué video, el video? El video, por favor, señor encargado. José Hoyos es el nombre del administrador del Club Regatas. Señor José Hoyos, usted que me ha atendido también y se lo agradezco, por favor, háganos llegar ese video que tiene mucho que decir. ¿Tú crees que él, con su poder y su influencia, hayan podido tratar de conseguir que ese video desaparezca? Yo creo que no, porque es un club serio, de gente seria, y creo que no se prestaría para eso, porque esa misma noche le retiraron su carnet. Tú conoces a este hombre, tú has vivido dos años y medio con él, has tenido una relación con él, y lo conoces bien. ¿Tú crees que él podría llegar a cumplir su amenaza? Es decir, ¿él te podría llegar a matar a ti y a tu hermano? Ahora yo estoy segura que sí, porque si no, no se hubiera comportado como lo hizo en Nazca. ¿Podrías relatarnos brevemente qué te pasó en Nazca? ¿Volvió a agredirte, volvió a golpearte? En Nazca volvió a tomar, volvió a hacer lo mismo que sabe hacer, porque no sabe hacer otra cosa. Y si están, le pido a las autoridades que lo citen y que le exijan a que se someta a un examen toxicológico, igual lo puedo hacer yo, porque estoy completamente limpia, ni siquiera bebo, porque ahora estoy dedicada a ayudar, a... Si ahora estás dedicada a eso y ya te habías alejado de este tipo de influencias, ¿qué te hizo reencontrarte de nuevo con este hombre que, como ya te he dicho, recordar, te había golpeado salvajemente en el año 2010, que no va a haber sido la primera ni la última? Justamente, mira, yo lo busco, una, porque lo extrañaba, dos, porque yo sabía que si yo le pedía una ayuda a él, él es así, tiene las manos abiertas. ¿Para golpear? También, también, también para golpear y también para comprar a las personas o para poder dar una ayuda, pero creo que más las tiene para lastimar. ¿Cómo puedes, no estoy aquí para juzgarte, por supuesto que no, pero cómo puedes extrañar a alguien que te maltrata? ¿Lo has pensado, Aidee? Sí, sí, pero maltratar es una cosa, pero querer matarte es otra cosa. Es lo mismo al final, creo. En verdad, te digo, cuando Ignazca pasa esto de vuelta, se comenzó a comportar de una manera así, yo comencé a temblar y temblar y le decía, por favor no tomes porque te vas a poner mal, me vas a agredir, por favor no tomes esto y bueno, yo decidí retirarme al hotel a descansar y regresa y entonces yo tomé pastillas, muchas pastillas y él se fue, se fue llevándose todas mis cosas prácticamente, me dejó en la calle. ¿Y después él regresó? Cuando le envían un mensaje del hospital que yo estaba mal, que había intentado suicidarme, regresó, me miró y me dijo, ¿ah, que no te has muerto? Ah, yo pensaba que te habías muerto y se arrancó, sabiendo que se había llevado mi plata, sabiendo que no tenía un sol, sabiendo que tuve que vender mi cámara para poder comprar un celular, para poder comunicarme, tuve que pedir... En la calle, en la calle, en la calle a una señora un sol para poder llamar a mi amigo. Después de esto, después de este episodio terrible y dramático por el que estás pasando... Horroroso. ¿Piensas volver a encontrarte con este personaje? ¿Qué pasa? Si se te acerca con las manos abiertas que tú dices que tiene para ayudar y con ese gesto encantador y te seduce nuevamente, ¿vas a caer? No, yo no creo. Yo lo que quiero es que él me devuelva mis cosas. ¿Qué cosas tuyas tiene? Él tiene todo. Yo vivía con él. Vivía en la casa de los padres. Si bien es cierto, hemos terminado, hace tres meses nos alejamos, pero nunca me dejó sacar mis cosas de Camacho. Pero yo he pedido, comenzando el programa, garantías para tu vida, no por una pelea entre una pareja. Esta no es una pelea cualquiera. Estamos hablando de amenazas, de intentos, de hechos reales. Están demostrados en estos análisis. Por eso es necesario ese video. Está demostrado en los análisis. ¿Tú de verdad tienes temor a que este hombre te mate? Por supuesto. ¿Crees que podría llegar a serlo? Por supuesto. ¿Crees que hay mucho más detrás de toda esta historia? Por supuesto, por supuesto. Y esto lo sabrán las personas indicadas mañana. Bueno, como sabrás, ya estoy andando, gracias a ustedes, con seguridad. Nosotros nos comprometemos a protegerte y hemos hecho el pedido público que lo has empezado haciendo tú, pidiendo ayuda. Es por eso que las autoridades tienen que responder a este llamado y proteger a esta mujer porque su vida corre peligro. No, yo mañana mismo voy a entregar ese arma, que no es mío, a la fiscalía, ¿no? Y nosotros te acompañaremos a hacerlo. Además, tú has dicho algo y con esto quiero cerrar. Tú has dicho que tú eres un diario. Un diario tiene información. Un diario. Y a los diarios... Se los quema. Ok, gracias, Aide, por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Y de verdad, madre, perdóname por haberte perdido porque tú me lo dijiste. Si regresas con ese hombre, olvídate que tienes una hija. Y de verdad, he perdido a mi familia por él. Y nada, solo te quiero decir perdóname, pero así es el corazón. Pero tú estás viva y todavía puedes recuperar a tu familia, puedes recuperar a tu hija y puedes sobre todo recuperarte tú como persona. Y en eso te vamos a ayudar. Gracias, Aide. Gracias. Un aplauso, por favor.